Hola, en este vídeo vamos a trabajar unos laboratorios de cálculo para consolidar conceptos del tema de funciones de varias variables que trabajamos en la asignatura de cálculo en la titulación de Ingeniería Civil en la Escuela de Caminos de Barcelona. En este vídeo vamos a trabajar con funciones reales de varias variables. En este ejemplo podemos ver como la función para un mismo valor de x tiene dos imágenes, dos valores diferentes de y. Esto no podríamos hacerlo con funciones reales de una sola variable ya que contradice su propia definición. Para ello necesitamos las funciones reales de varias variables. Este ejemplo son curvas paramétricas que van de r a r2. La componente x se define como el seno de t y la componente y como el coseno de un medio de t y obtenemos esta curva. Utilizando diferentes parametrizaciones podemos obtener diferentes curvas. Como por ejemplo es la cicloide que se escribe como t menos seno de x para la variable x, seno de t perdón, y la variable y como 1 menos coseno de t. Aumentamos el intervalo de t hasta 8 y vemos la representación de esta curva que es periódica en 2pi. Si aumentamos ahora hasta 10 se vea mejor como va aumentando y si pusiésemos 16 vemos como empieza otro periodo. Veamos ahora otro ejemplo que es el caso de las elipses que se escribe como x es igual a 3 por ejemplo coseno de t y la y la podemos escribir como 2 por seno de t. Vemos aquí la representación de la elipse. Un caso particular de la elipse es la circunferencia en que los dos componentes que multiplican, los dos factores que multiplican al coseno y al seno coinciden 3,3. Y vemos que obtenemos una circunferencia. Veamos ahora un último ejemplo que sería coseno de 2t menos coseno de t elevado al cubo y la y como seno de 2t menos seno de t elevado al cubo. Y aquí modificamos el intervalo de t de menos 4pi y obtenemos esta curva paramétrica. Vemos que según las definiciones que hagamos de x e y pues obtenemos curvas de cualquier forma. En este caso por ejemplo podemos ver que para algunos valores de x tenemos hasta 4 valores diferentes de y. Al igual que en el ejercicio anterior, en este ejercicio vemos una función real de varias variables. En este caso hemos utilizado la representación polar para representarla en el plano. La representamos según un radio y un ángulo. En este caso el parámetro del radio lo escribimos como menos 2 senos de 3t más 1 y el ángulo lo dejamos igual a t. El intervalo de t es de 0 a 8 y vemos que la representación que obtenemos es esta. Veamos ahora otro ejemplo un poco más sencillo. Dejamos tanto el radio como el ángulo igual a t y obtenemos esta forma. En este ejercicio vamos a ver como funciones de R2 en R representan superficies en el espacio R3. En este caso tenemos f de x y igual a seno de x y que representa a esta superficie. Si rotamos los ejes podemos ver la representación de la función en diversos ángulos. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso tenemos f de x y igual a x cuadrado por y cuadrado y vemos que la superficie que representa es esta. Al rotar vemos mejor la forma de la superficie. Veamos ahora un último ejemplo. Esta fórmula sería x cubo menos 3x cuadrado más 3x más y cubo menos 1. Y en este ángulo casi no se puede apreciar realmente la forma de la superficie. Y es necesario aquí sí rotar para poder apreciar realmente la forma que tiene esta superficie. En el ejercicio anterior hemos visto como las funciones de R2 en R representan superficies en el espacio. Estas representaciones a veces son muy complicadas y por lo tanto no podemos hacerlas. Para ello tenemos las curvas de nivel que nos pueden facilitar la representación. Las curvas de nivel de una función son aquellas curvas en las que la función tiene el mismo valor. Por ejemplo, esta curva de nivel son todos los puntos de la superficie en el que la función f de x y vale 1. Esta vale 0,9 y esta curva es la que vale 0,4. Aquí tenemos representadas las curvas de nivel de la función f de x y igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Las curvas de nivel son especialmente útiles para superficies cuadradas ya que coinciden con secciones cónicas. En este caso tenemos circunferencias y por lo tanto nos ayudan mucho a ver la forma que tiene la superficie. En este ejercicio vamos a estudiar la clasificación de superficies cuadricas. Se nos da en el espacio la representación de la superficie cuadrada y debemos identificar de cuál se trata. En este caso tenemos un cono. Fijaros que un cono normalmente se piensa que es solo la mitad pero realmente tenemos las dos hojas del cono. Hagamos otro ejemplo. En este caso podemos ver que tenemos un paraboloide hiperbólico. Un ejemplo aquí se trata de un cilindro parabólico. En este caso tenemos un hiperboloide de una hoja. Rotamos para verlo un poco mejor. En este caso ya lo hemos hecho. Este es el mismo. Aquí si aumentamos podemos ver que se trata de un elipsoide. En este caso tenemos un hiperboloide de dos hojas ya que están separados. En este caso rotamos para ver mejor de qué se trata. Es un cilindro hiperbólico. En este caso se trata de un paraboloide elíptico. Nuevo ejemplo que ya hemos hecho. Y por último tenemos un paraboloide elíptico. Podemos identificar las superficies cuadricas también según su ecuación. En este caso tenemos esta ecuación y como vemos que no aparece el término x cuadrado se trata de un cilindro. Por tema de signos identificamos que se trata de un cilindro hiperbólico. En este caso no aparece la x y la y no tiene exponente 2. Por lo tanto se trata de un cilindro parabólico. Nuevamente tenemos un cilindro. Ahora en este caso sí nos aparecen todos los componentes. Y tenemos uno en negativo. Por lo tanto se trata de un hiperboloide de una hoja. Un nuevo ejemplo. Ahora tenemos los tres componentes pero uno no está elevado al cuadrado. Por ello se trata de un paraboloide elíptico. Este caso es idéntico al anterior. Ahora tenemos x cuadrado y cuadrado y la zeta que no aparece. Por lo tanto se trata de un cilindro elíptico. Nuevamente lo mismo. Ahora tenemos todos los coeficientes que aparecen, al cuadrado todos. Y el uno también positivo, por lo tanto se trata de un elipsoide. Recordad que si los coeficientes que multiplican a x cuadrado y cuadrado y z cuadrado son el mismo, el elipsoide es una esfera. En este caso tenemos la x negativa y los otros dos componentes al cuadrado positivos, por lo que se trata de un paraboloide hiperbólico. Nos hemos equivocado. Es el paraboloide elíptico. Hagamos ahora el último ejemplo. En este ejercicio vamos a resolver límites de funciones en dos variables que representan casos de indeterminación como 0 entre 0. Este es el caso de esta fracción. Vemos que tenemos x6 tanto en el numerador como en el denominador y que ambos tienden a 0. Por lo tanto, la manera de resolver esto es la siguiente. Voy a escribirme primero aquí el ejercicio. Y vamos a resolverlo. Tenemos esto aquí. Lo primero que hemos de ver es que el denominador lo podemos escribir como x cuadrado más y cuadrado todo elevado al cuadrado. Es lo que vamos a hacer. x cuadrado más y al cuadrado y al cuadrado. Bueno, aquí me he olvidado el límite. Y ahora, segundo paso, vamos a dividir la fracción. Con este componente x a la 5 y la segunda parte del menos 2, x cuadrado y cubo. Tenemos el límite de x y tendiendo a 0, 0. x a la 5 por x cuadrado más y cuadrado a 2 menos 2, x cuadrado y cubo entre lo mismo. x cuadrado más y cuadrado entre 2. Y ahora vamos primero a analizar por separado. Primero esto de aquí. Nos fijamos que podemos sacar una x fuera de la fracción para que nos quede de esta forma. x por x cuadrado, x cuadrado más y cuadrado y todo elevado al cuadrado. x cuadrado menos la segunda parte, x y también tendiendo a 0, 0. Y lo que hacemos es bajamos de la fracción el 2y cubo para tener algo similar a esta primera parte de aquí. 2y por x cuadrado y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado a la 2. Y ahora vamos a analizar por separado estos dos límites. Entonces vemos que aquí tenemos x, cuando x tiende a 0, esto tendrá a 0. Y esta segunda parte de aquí hemos de ver que es una función acotada. Esto lo vemos si hacemos este pequeño cálculo de aquí. Aquí tenemos x cuadrado, valor absoluto, como tanto el numerador como el denominador son variables elevadas al cuadrado, sean positivas, por lo tanto podemos eliminar el valor absoluto. Y ahora nos damos cuenta que esto es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado, ya que estamos sumando un número positivo y cuadrado al numerador, y por lo tanto este número será mayor que esta expresión. Y ahora nos fijamos que esto es 1 y por lo tanto esta expresión está acotada respecto a 1. Por lo tanto este límite estará, es una expresión acotada, y por lo tanto tenemos x por una acotada será 0. La segunda expresión pasa algo similar, tenemos 2 por i, será 0. Y esta de aquí, con el mismo razonamiento, veremos que también está acotado. Por lo tanto tenemos dos límites, 0 por acotado, que cada uno nos da 0, tenemos 0 menos 0, el límite final será 0. Vamos a ver la solución, 0, validamos, y es correcto. Ahora os vamos a dejar algunos ejemplos para que hagáis. Tenemos este, y su solución no existe. Veamos otro ejemplo. su solución, 1. Otro ejemplo. Otro ejemplo. En este caso la solución es 0. En este ejercicio vamos a visualizar la representación del plano tangente a una superficie. O sea, una superficie, aquí representada en azul, el plano tangente de la superficie en un punto P se representa de esta manera, es el plano verde. Para cada punto de la superficie obtendremos un punto diferente. Si rotamos, podemos ver mejor como este plano es tangente a la superficie. Además, aquí tenemos representado el gradiente, que es el vector de derivadas parciales de la superficie en el punto. observamos que el gradiente y el plano son ortogonales. En este ejercicio vamos a calcular la matriz gesiana de una función real de dos variables. En este caso tenemos nuestra función f de x y que es un producto de un polinomio de segundo grado y un exponencial. Vamos a escribir el enunciado y luego pasaremos al cálculo de la matriz. Tenemos aquí nuestra función y recordad que la matriz gesiana se expresa de esta forma. Es una matriz, como tenemos dos variables de 2 por 2, de las segundas derivadas. El primer término es la segunda derivada de f respecto a x. En la primera fila, segunda columna, tenemos la segunda derivada de f, pero cruzada de x y de y. Aquí tenemos la simétrica respecto a y y respecto a x. Y finalmente la segunda derivada respecto de y dos veces. Como la función es continua en x en y, por el teorema de Schwarz sabemos que las derivadas segundas cruzadas serán iguales. Por lo tanto, no nos hace falta calcular las dos, calcularemos una y ya tendremos el valor de las dos. Por lo tanto, en este ejercicio queremos calcular tres derivadas, que serán estas tres o estas tres. Empecemos primero por la segunda derivada respecto a x. Tendremos menos dos por la derivada del exponente, dos. Y otra vez, ya que derivamos dos veces, por la exponencial y por y cuadrado. Por lo tanto, esto será menos ocho e elevado a dos x y cuadrado. Calculamos ahora la cruzada. Derivamos primero respecto a x, tanto sea menos dos, por dos e a la dos x, y al derivar respecto a y tendremos dos y. Por lo tanto, esto será menos ocho e a la dos x por y. Finalmente, hacemos la segunda derivada respecto a y dos veces. y tenemos menos dos y a la dos x y cuadrado derivado dos veces, será dos. Por lo tanto, menos cuatro e a la dos x. Bueno, y ahora tendríamos que sustituir estos valores dentro y recordad que la cruzada respecto a y y x es igual a la cruzada opuesta y vamos a introducir estos valores en la solución. Menos ocho por e elevado a dos x por y cuadrado. La cruzada era menos ocho por e elevado a dos x por y. La otra cruzada hemos quedado que era igual. Y finalmente, menos cuatro por e elevado a dos x. Validamos y vemos que la solución es correcta. Os vamos a dejar algunos ejemplos más para que hagáis. Solución. Nuevamente vemos que las cruzadas son iguales. Otro ejemplo. Su solución. Este ha quedado un poco raro. Vamos a ver otro. Solución. Y ya su solución. En este ejercicio vamos a calcular el desarrollo del polinomio de Taylor de grado uno para una función de dos variables. f de x y igual a tres por e a la cinco x por y a la menos dos. Recordad que los polinomios de Taylor nos permiten aproximar funciones localmente. En este caso, estamos interesados en el punto tres menos tres. Por lo tanto, si nuestra función es esta, el polinomio de Taylor de grado uno nos sirve para aproximar la función. Le vamos a llamar t uno de x y. y se escribe de la siguiente manera. f evaluado en tres menos tres más el gradiente de f evaluado en el punto por x menos tres y más tres. Esto lo reescribimos como f tres menos tres más el gradiente, a recordar que son las derivadas parciales evaluadas en el punto y por y menos tres y menos tres. Por lo tanto, lo que debemos calcular es la función evaluada en el punto y sus derivadas parciales y evaluadas también en el punto. Por lo tanto, vamos a hacer esto. Calculamos f de tres menos tres, que es tres por e elevado a la quince por un noveno. Por lo tanto, e elevado a la quince dividido entre tres. Y ahora para las derivadas parciales. Primero hacemos respecto a x. O sea, quince e elevado a cinco x por y a la menos dos. Por lo tanto, si la evaluamos en el punto tres menos tres, será cinco tercios de e a la quince. Hacemos lo mismo para derivada respecto a y. En este caso será menos seis e a la cinco x por y a la menos tres, que al evaluarle en el punto nos dará dos novenos de e a la quince. Por lo tanto, ahora ya sabemos todos los coeficientes que debemos introducir en la ecuación de nuestro polinomio. Por lo tanto, vamos a escribirlo. la función evaluada en el punto más el gradiente por x menos tres y más tres. Y aquí ya tenemos nuestra solución. Podríamos multiplicar estos dos vectores, primer componente por primer componente y segundo por segundo, desarrollarlo y juntar términos, pero esto se hace fácilmente. Nosotros vamos a introducir esta solución directamente sin simplificarla. Por lo tanto, tenemos e elevado a la quince dividido entre tres más cinco tercios por e elevado a la quince esto multiplicado por x menos tres más dos novenos por e elevado a la quince y multiplicado por i más tres. Validamos. Vemos que la solución es correcta, pero que el programa nos lo escribe desarrollando las multiplicaciones. Ahora os vamos a dejar un par de ejemplos más. Su solución y otro ejemplo. Un último ejemplo. Y la solución. En el ejercicio anterior hemos visto la aproximación de Taylor de grado uno. Veamos ahora en este ejercicio la aproximación de una función mediante el polinomio de Taylor de grado dos. Nuevamente, tenemos una función de dos variables y queremos aproximarla en un punto, en el uno tres. Aquí se nos da ya la estructura un poco de la forma del polinomio. Vemos que es uno, aquí será la función evaluada en el punto, el gradiente y la matriz gesiana. Vamos a escribir esto y pasaremos a solucionar el problema. Tenemos nuestra función y como hemos dicho aproximamos mediante polinomio de Taylor de grado dos que es f evaluado en el punto más uno entre uno factorial, bueno aquí sería uno entre cero factorial por el gradiente de f evaluado en el punto más aquí el gradiente multiplicado por x menos uno y menos tres más uno entre dos factorial esto lo vamos a escribir abajo que si no, no cabe más uno entre dos factorial por x menos uno y menos tres por la gesiana evaluado en el punto y por x menos uno y menos tres lo que nos pide el enunciado es calcular f evaluado en el punto el gradiente y la gesiana tanto vamos a hacer esto comenzamos por f evaluado en uno tres simplemente sustituimos tenemos dos dividido entre uno uno más tres igual a un medio vamos ahora con las derivadas parciales del gradiente esto será menos dos x más y elevado a menos dos que si lo evaluamos en el punto uno tres tendremos menos dos cuatro al cuadrado ahora menos un octavo hacemos la derivada parcial respecto a i que es lo mismo y por lo tanto evaluada nos da también un octavo vamos ahora a calcular las segundas derivadas primero la segunda derivada respecto a x recordad que esto se calcula derivando primero una vez respecto a x y obviamente otra vez aquí hacemos las dos derivadas de golpe ya que es una derivada fácil y lo evaluamos y obtenemos un sexto uno entre dieciséis vamos a hacer ahora la derivada cruzada donde primero derivamos respecto a x y luego respecto a i aquí aquí si substituimos obtenemos también un sexto uno entre dieciséis y recordad que como la función es continua las derivadas cruzadas son iguales no importa si diferenciamos primero respecto a x o i entonces no hace falta calcular la otra y ahora hacemos la segunda derivada respecto a i que nuevamente nos da lo mismo y al evaluarlo en el punto nos da uno entre dieciséis por lo tanto son estos coeficientes los que nos pide el enunciado y que debemos introducir vamos a hacerlo aquí era una mitad menos un octavo menos un octavo uno entre dieciséis y recordad que esta matriz es simétrica por lo tanto uno entre dieciséis validamos y vemos que la solución es correcta os dejamos ahora unos ejemplos más su solución otro ejemplo la solución y un último ejemplo que este es muy similar al inicial por lo tanto vamos a buscar otro lo mismo y su solución en este ejercicio vamos a identificar los puntos críticos de una superficie recordad que un punto crítico es aquel punto de una superficie en el que las derivadas parciales se anulan en este caso tenemos la superficie representada aquí y rotándola podemos apreciar que se trata de un máximo relativo vamos ahora a otro ejemplo en este caso también al rotar también al rotar podemos ver que se trata de un mínimo relativo este es el caso opuesto tenemos un máximo relativo este es el caso inicial y en este caso y en este caso es muy similar al primer caso pero podemos ver como el punto en esta dirección corresponde a un mínimo pero si lo rotamos en esta otra se puede apreciar que se trata de un máximo por lo tanto este punto se trata de un punto de silla en este ejercicio vamos a estudiar los puntos críticos de una función de varias variables al igual que una función de una sola variable los puntos críticos se encuentran en aquellos puntos donde las derivadas de la función se igualan a cero como tenemos dos variables tenemos que calcular las derivadas parciales respecto a cada variable igualarlas a cero para encontrar las coordenadas del punto por lo tanto vamos a escribir nuestra función f de x y igual a 5 x y más 20 x menos 15 y más 60 y tenemos ahora que calcular las derivadas parciales empezamos con la derivada parcial de x de f perdón respecto a x que sea menos 5 x más 20 y recordad que esto ha de ser igual a a cero perdón aquí esto será una y menos 5 y más 20 igual a cero que al igualarlo a cero encontramos que y es igual a 4 ahora hacemos la derivada parcial al respecto a y menos 5 x menos 15 igual a cero y encontramos que x se iguala menos 3 por lo tanto aquí ya hemos encontrado las coordenadas de nuestro punto x cero que sea el punto menos 3 4 donde tenemos un punto crítico introducimos aquí el punto menos 3 4 y validamos y vemos que la solución es correcta os dejamos algunos ejemplos más la solución otro ejemplo su solución otro ejemplo la solución y ya un último ejemplo y su solución en este ejercicio vamos a estudiar los puntos críticos de una función y caracterizarlos es decir determinar si se trata de un mínimo un máximo o punto de silla en este caso tenemos una función de dos variables f de x y igual a menos x cuadrado menos y cuadrado más 10 al igual que en el ejercicio anterior para encontrar el punto crítico deberemos igualar las derivadas parciales a cero empezamos con la derivada parcial respecto a x que es menos 2x igualado a cero encontramos x igual a cero hacemos lo mismo para i menos 2i igual a cero por lo tanto i igual a cero esto nos determina que el punto crítico se encuentre en el punto cero cero para caracterizar este punto crítico debemos estudiar la matriz gesiana de derivadas segundas por lo tanto vamos a calcularlas la segunda derivada respecto a x es menos 2 la segunda derivada respecto a i es también menos 2 y las derivadas cruzadas son igual a cero que esta es igual a la cruzada respecto a i respecto a x por lo tanto tenemos nuestra matriz gesiana que tiene esta forma menos 2 cero cero menos 2 para caracterizar este punto crítico utilizamos el criterio de determinantes nos fijamos primero en el determinante de 1 que sería el determinante de esta submatriz d1 es el determinante de menos 2 que es menos 2 vemos ahora el segundo determinante que sería de toda la matriz entera es decir menos 2 cero cero menos 2 que es 4 y por lo tanto debemos ver que tenemos d1 menor que cero es decir negativo y d2 positivo el criterio de los determinantes nos dice que en este caso nos encontramos con un máximo vamos ahora a introducir esta solución tenemos un máximo relativo validamos y vemos que es correcto vamos a dejar algunos ejemplos más la solución la solución otro ejemplo su solución este es lo mismo su solución y un último ejemplo y su solución y su solución y su solución Gracias.